Lanzamiento oficial aquí en legislatura de Tucumán de un nuevo torneo internacional de tenis será una doble competencia para los masculinos con una bolsa de 25.000 dólares para las chicas de 15.000, todo esto a partir del próximo 26 de febrero en el Tucumán Launtenis. Estamos ya a punto de empezar, de hecho hoy empezó la clasificación en el Club Ojo de Agua y el domingo empieza ya el torneo en sí, desde el 26 de febrero al 3 de marzo torneo de tenis de primer nivel, mujeres y varones, bueno, entrada gratuita así que un gran evento, no se lo pueden perder, quiero que vaya mucha gente a conocer el deporte a ver buen nivel de tenis y a pasar un muy lindo día en el Tucumán Launtenis. ¿Lo comprometieron en vivo para que la legislatura sea sede de lo que va a ser la clínica de tenis? Así es y lo vamos a hacer, la legislatura va a estar como siempre apoyando al deporte como lo decía yo recién, al deporte amateur, al deporte profesional y en este caso un deporte súper profesional pero que viene a nutrir a Tucumán de mucha riqueza, no tan solo deportiva sino también que estos tipos de eventos generan turismo y eso genera trabajo y dinamismo. Este evento que tiene una magnitud, la verdad que es muy importante, pone a Tucumán en vidriera y qué mejor que a través del deporte, teniendo este torneo con la participación de más de 200 deportistas y que también genera un movimiento importante dentro de la economía de Tucumán, son seis días de competencia que se van a llevar por los propios participantes, por la gente que acompaña a los deportistas. Desde lo deportivo, desde lo social, este tipo de eventos ayuda a que la niñez se acerque al club, se interese por el tenis. Y bueno, vos sabes Félix que una de las premisas del club es justamente hacer que la gente, la juventud se acerque al club para practicar deporte, en este caso tenis. Ya sabes que en el club tenemos otras secciones deportivas que también estamos tratando de brindar estos servicios para que la gente se acerque y se acerque al deporte, que es lo que a nosotros nos sirve.